11 de abril de 1980, Arequipa, Perú. Un objeto plateado y luminoso en el cielo se posa sobre la mirada sorpresiva de casi 2.000 soldados peruanos, en la base militar La Joya. Los superiores ordenan a 460 de estos soldados seguir por tierra el recorrido de aquel extraño objeto, que al momento trataron como inteligencia enemiga. La milicia peruana acaba de adquirir armamento de la Unión Soviética, en consecuencia se encontraban preocupados por las miradas que pudieran haber atraído de países vecinos, interesados en su nueva adquisición. No iban a permitirse ningún error, así que decidieron combatir el problema desde el cielo. Derriben al intruso, ordenaron los generales. En ese momento el piloto Oscar Santa María Huerta, considerado como el mejor en combate aéreo, se apresuró y puso en el aire su jet modelo Sukhoi, recién comprado a los soviéticos. Este modelo en particular se caracterizaba por su precisión y potencia de ataque. En el aire no tenía rival. Oscar Santa María se acercó a aquel objeto lo suficiente como para no fallar ni un tiro. Le disparó 64 proyectiles de gran calibre, de los cuales la mayoría impactaron directamente en el objeto luminoso. Cualquier otro objetivo se hubiera desplomado, pero a este objetivo en particular, el impacto de los 64 proyectiles, no le hizo nada. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo El objeto comenzó a ascender, y la primera reacción de Santa María, fue perseguirlo. La velocidad que alcanzó era impresionante, 950 kilómetros por hora. Cada vez que el piloto peruano estaba a punto de darle alcance, el objeto lograba esquivarlo o burlarlo. Comencé a acercarme a él hasta que lo tuve en la mira perfectamente. Me fijé en el objetivo y estaba listo para disparar, pero justo en ese momento hizo otro ascenso repentino, evadiendo mi ataque. Recuerda en las entrevistas que se le han hecho a lo largo de los años, frustrante para Santa María, y al parecer un juego para quien fuese que estuviera controlando aquella cosa. La persecución duraría alrededor de 20 minutos, antes de que el Sukhoi se le acabara el combustible, y apenas alcanzara a lograr regresar. En el punto en el que se encontró más cerca de su objetivo, Santa María pudo apreciarle algunas características. Por ejemplo, tenía una superficie redonda plateada aproximadamente con 10 metros de diámetro. Una cúpula de vidrio color crema, y una base ancha de metal. No tenía tubos de escape, ni ventanas, y ningún sistema visible de propulsión. Inmediatamente después de aterrizar, Santa María corrió con sus superiores. Nervioso y asombrado, comenzó a contarles sobre su encuentro. Se le ordenó buscar y señalar entre diversos archivos y catálogos, cuál de todos ellos era el objeto que había visto en el cielo. Por más que buscaron, ninguno coincidía con sus características. Ahí me di cuenta que no era una nave espía, era algo totalmente desconocido. Tuve miedo, pensé que estaba acabado. A Santa María ya no se le permitió regresar arriba, a pesar de que aquel objeto continuaba sobre la base, y descubierto a las miradas heladas de cientos de personas, ni cargar combustible, ni tomar otro jet, un no rotundo. La orden ahora fue, ni una palabra, silencio absoluto. Se levantó un informe, y como si fuera cualquier cosa, se le dio carpetazo. Todo esto sin importar que el objeto volador regresó esa misma noche, y no fue captado por los radares. ¿Cómo pasaron las autoridades de querer derribar a toda costa el objeto volador, ahora ignorarlo por completo? ¿Cómo es que ya no representaba amenaza de espionaje? ¿Por qué no era detectado por los radares? Seguramente estas mismas preguntas fueron las que se hizo la famosa reportera del fenómeno OVNI, Leslie Keen, cuando descubrió el caso documentado por el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quienes titularon al incidente como avistamiento de OVNI en Perú, y que había estado oculto por más de 20 años. Leslie tenía que investigar por sí misma. Como resultado de esta investigación, en el año 2010, compartió al mundo de la mano de Santa María, una visión completa y detallada de esta historia, en su bestseller llamado UFOs Generals, Pilots and Government, Officials Go on the Record, respaldado con cientos de documentos gubernamentales, informes de aviación, datos de radar y evidencia física corroborativa, así como entrevistas de docenas de funcionarios y testigos de la aviación en todo el mundo. Tres años después del lanzamiento del libro, en 2013, a este caso se le fue asignado el número 0007 por el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de Perú. Este mismo año, en Washington, Santa María fue invitado como representante de América Latina a una conferencia sobre el fenómeno OVNI. Sé que los platillos voladores existen, lo vi con mis propios ojos, declaró firmemente. A Santa María se le conoce también como el único hombre que ha disparado un OVNI. Hubo un par de casos semejantes años antes, el primero de ellos en 1976, relacionado a la Fuerza Aérea Iraní, y sucedió cuando un general de nombre Parviz Jafari intentó abrir fuego a un objeto volador no identificado, pero en el momento decisivo, el armamento de Jafari extrañamente falló, y el objeto desapareció. También se tiene conocimiento de un caso de 1942, en Los Ángeles, cuando acontecía la Segunda Guerra Mundial, una brigada de artillería costera comenzó a disparar descontroladamente y sin resultados sobre un objeto que se encontraba invadiendo espacio aéreo estadounidense. Los estadounidenses pensaron que se trataba de una nave japonesa, pero la forma en la que se comportaba no era común, además de desaparecer frente a toda la ciudad. Así que sí, a pesar de estos dos antecedentes, Santa María puede conservar el título unos cuantos años más. Me encuentro en la posición única, al menos por el momento y hasta donde yo sé, de ser el único piloto militar en el mundo que realmente ha disparado contra un OVNI, y todavía me da escalofríos pensar en eso. El evento donde el ex piloto peruano hizo estas declaraciones se realizó en el National Press Club, y fue uno de los tantos esfuerzos que la sociedad realizó para exhortar al gobierno estadounidense a publicar los documentos clasificados que demostraban objetos voladores no identificados en nuestro planeta, cosa que sucedería en el año 2021. La historia del coronel Oscar Santa María Huerta nos emociona y nos confirma que aún quedan casos por conocer y contar. Muchos investigadores del fenómeno OVNI continúan cuestionándose lo siguiente. ¿Por qué este objeto no respondió al fuego de Santa María? El impulso frente al ataque siempre es defenderte. Pero según las declaraciones del coronel, el objeto volador solo esquivaba y se postraba sobre la base militar sin causar daño alguno. Entre las respuestas que estos investigadores han planteado, se encuentran las siguientes. Quizá no vieron aquello como amenaza. Tal vez era un tipo de prueba a nuestra moral. O, a lo mejor estaban experimentando la eficacia y potencia de nuestro armamento. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo